La pandemia ha tenido una gran afectación entre las empresas de la industria naval vasca, como en el resto del sector, y hemos tenido un parón muy importante de la actividad. Después de estos tres meses, en este momento podríamos decir que estamos recuperando entre el 70 o el 75% de la actividad y, en general, ha paralizado contratos que estaban apalabrados, incluso algunos de ellos han sido abandonados por armadores o contratistas. No nos ha permitido viajar, con lo cual toda la actividad comercial se ha notado paralizada, e incluso proyectos que estaban finalizados, debido a la imposibilidad de viajar de técnicos especialistas para el commissioning, pues no han podido ser entregados, lo cual está suponiendo unos extracostes muy importantes para las empresas del sector. Este contrato de cuatro barcos para el armador noruego Ostensio Rederi es un proyecto de colaboración entre Astilleros Gondwain y Astilleros Valenciaga y los barcos que Valenciaga construirá son para el mercado eólico offshore, que en este momento el foro, dentro de sus estrategias de diversificación, está apostando por este mercado con proyectos muy importantes y con contratos a nivel internacional. La colaboración interempresarial es el objetivo intrínseco del clúster. Aquí las empresas estamos para colaborar y para aportar valor añadido entre sí y tratar de hacer paquetes conjuntos. En este caso concreto, el contrato entre Gondwain y Valenciaga es un aspecto más de la colaboración interastilleros y creemos que es un camino muy importante a seguir para colaborar, dar valor, reducir costes y promocionar internacionalmente la construcción naval española. Hay un aspecto importante que es la digitalización, la industria 4.0. Hemos tenido un proyecto muy importante con el apoyo de la SPRI de colaboración entre todos los astilleros para la implantación de las tecnologías digitales y la industria 4.0 con la robotización, la data base, etc. en los astilleros. La promoción internacional o la internacionalización de las empresas es otra pata importantísima sobre la que tenemos que basar nuestras mejoras competitivas y la consecución de contratos en el mercado internacional. Tenemos otro aspecto importante que es la sostenibilidad. Europa está basando su economía en el gran Green Deal, el pacto verde con la economía azul, la economía circular, cero emisiones en la atmósfera a través de la utilización de combustibles más limpios como es el gas o incluso el hidrógeno, en el cual el foro está ya en proyectos y los astilleros vascos y la industria vasca está construyendo vascos en esta línea. Y otro aspecto muy importante es la formación, la capacitación de la persona y la atracción de talento joven al sector. La pesca está traccionando, estamos construyendo barcos para armadores islandeses, noruegos, daneses, etc., barcos de transporte de salmón vivo, barcos de procesamiento de gamba, de bacalao, barcos muy exigentes en cuanto a tecnología e innovación. El eólico offshore es otro nicho de mercado que está traccionando mucho, hemos derivado nuestras capacidades a este nicho de mercado y somos capaces de construir y de dar respuesta a los armadores más exigentes en cuanto a barcos de instalación, en cuanto a barcos de transporte de gente, barcos de transporte de técnico, floteles, barcos para el offshore wind. Y luego estamos construyendo también barcos específicos, barcos oceanográficos para prospecciones y remolcadores. Digamos que nuestra cartera de pedidos en este momento se centra fundamentalmente en estos nichos, pero no podemos esperar y estar preparados para que cuando la reactivación de otros nichos de mercado a los que nos hemos dedicado, como los barcos de LNG o los barcos de pasaje o rolones que en este momento están sufriendo la pandemia, o barcos para el mercado del oil and gas que están sufriendo la pandemia, pues estar preparados y dar respuesta también a estos nichos de mercado. El tema de la naval sigue ahí, sigue pendiente, pero el resto de astilleros del sector gozan de muy buena salud, gozan de una cartera de pedidos para todo el 2020, incluso algunos para el 2021, siempre con necesidades de contratar para tener toda la cadena de producción desde el principio hasta el final operativa, pero podríamos decir que son los verdaderos tractores en este momento de la industria auxiliar, con, en este momento, podríamos decir que están trabajando entre 400 y 500 trabajadores en cada planta de estos astilleros, con una plantilla fija de en torno de 100-125 trabajadores, vemos que la capacidad de su contratación es muy amplia. En ellos basamos la importancia de la industria naval en este momento y las previsiones, yo creo que son de mejora para finales del 2020, incluso bastante mejores para el 2021.